Cinco años han pasado desde que Miguel Herrera dejó involuntariamente el banquillo de la selección mexicana. Y aunque admite que agredir físicamente al comunicador Cristian Martinoli fue un error, considera que hay alguien que pudo hacer más por él, Decio de María. En un programa de farándula, el entrenador de la América explicó su percepción de quien en ese momento se desempeñaba como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y cuando de repente se paró Decio, que tampoco lo culpo, le faltaron huevos, sí, le faltaron huevos para mí, para mí, lo pienso así, pero tampoco lo culpo porque tenía muchas presiones y todo ese rollo y él pudo haber decidido decir no me la juego y sigo con Miguel, porque al final de cuentas era el presidente de la Federación y él entraba, entraba para, porque en ese momento entraba y podía haber dicho él después del partido nos habló para felicitar, nos habló para muchas cosas y él pudo haber hecho me la juego y yo pienso que él pudo haber hecho muchas cosas, pero no los hizo y también tomó su decisión por presión o por lo que quieras. De acuerdo con el Piojo, luego de su destitución como técnico nacional, el dirigente le mostró su lado más humano y este llegó hasta las lágrimas. Lloró conmigo, él sí lloró conmigo, Decio es una persona muy sentimental y lloró y todo, le dije no Decio ni te preocupes, tú no tuviste la culpa, tú la decisión no la tomaste, se lo dije a la cara, yo siempre voy a estar dispuesto a trabajar cuando me pidan y bueno pues hoy me tocó equivocarme, no los puse, ustedes no tomaron lesión, yo los puse en una decisión difícil, pero bueno pues al fin de cuentas es lo que te ordenaron y ya. Y una vez más, aunque consciente de su equivocación, Herrera recordó que no le agradó cómo se manejó la resolución del altercado que causó revuelo en México. Llegamos a México, me visitaron en la casa de los directivos de la federación, de la selección, estábamos en una negociación donde bueno pues no puedes hacer esto, también una negociación que de repente era ventajosa para ellos y si quieres y multa y la tuya, a ver, ponme las cosas en la mesa, pues se me dice ahorita quita, bájate los pantalones también, pues ni madres no, o sea, pues no le entro, ahí está su selección y ahí nos vemos, pues dime las cosas como son y si yo lo acepto, pues bueno, vamos para adelante, si no, pues muchas gracias, hasta aquí llegó y ustedes su chamba y yo en la mía.